Agradecemos por supuesto la invitación, sigan en Canal 26 Las cosas al oído, sin querer, le dije que vengo conmigo, por conocer, las cosas buenas que viví, lo vas a ver, las cosas buenas que viví, lo vas a ver, me enamoré de una morena, sin querer, sin querer, queriendo, sin querer, queriendo, sin querer. Agradecemos por supuesto la invitación, sigan en Canal 26 Sin querer, sin querer, queriendo, sin querer, queriendo, sin querer. Me enamoré, me enamoré, sin querer, me enamoré de una morena, sin querer, le dije que vengo conmigo, por conocer, las cosas buenas que viví, lo vas a ver, me enamoré de una morena, sin querer, sin querer, queriendo, sin querer, queriendo, sin querer, queriendo, sin querer. ¡Suscríbete al canal!